No hay que ir, no hay que ir No hay que ir, no hay que ir Tira antes, pocheche No hay que ir Dale, dale, dale Cállate rápido, intenta coger pistola Dentro de la casa hay gente ahí Saluda a tu bebé ahí ¡Dumelo, dumelo! ¡Suscríbete! ¡Está tumbado, está tumbado! ¡Está tumbado, está tumbado! ¡Lo maté, lo maté! ¡Está dentro del segundo piso! Segundo piso ¿Adónde está? ¡Está a la izquierda, está a la izquierda! ¡Está dentro! ¡Llópe! ¡Tú maté! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! aquí me cago en lama, hay que lo paga, hay dos ahí vamos a mí queda uno se murió con la tormenta se murió con la tormenta está buena cabrón yo hice el papel de mierda ahí no cabrón, no nos guiamos porque nos sobrevivimos tú sabes, nos revivimos uno al otro y estuvimos ahí mira ahí, esa mirilla yo no revivía a nadie, a mí me revivieron 20 veces esa mirilla está como que sólida, cabrón ¿qué? 12 a 4, papi tierno, no sé ay, que la deuda ¿cómo? Gracias por ver el video.